Javier Milei, el presidente de Argentina, ha hecho historia en el Foro Económico Mundial. Todos aquellos que lo acusaban de que era un globalista, de que estaba vendido a las élites, bien, pues yo, que venía ya anunciando en mi canal que esto no era así, que él, en una charla que yo tuve con él antes que formara el partido Libertad Avanza en Argentina, estuvimos una hora y media, casi dos horas hablando, Milei no paraba de poner a parir a todos estos de la Agenda 2030, a todos estos planificadores centrales, socialistas, y estuvimos hablando largo y tendido sobre ello. Bien, pues todo el mundo atacaba a Milei, nadie escuchaba lo que realmente el presidente opinaba de las élites mundialistas y de la comunidad internacional. Es un patriota que se iba a plantar contra ellos, al igual que lo ha hecho Bukele, lo venía anunciando y lo ha llevado a cabo, señores. Es que ya en el avión, cuando incluso gente que lo apoyaba, porque yo de verdad estoy alucinando, que aquí en España mucha gente que apoyaba, que eran libertarios, que seguían sus recetas económicas para levantar los países, pues de repente estaban en su contra también. Yo ya no entiendo nada, señores, del mundo en el que me muevo. ¿Cómo es posible? Bueno, pues resulta que ya Milei se montó en un avión turista, al contrario que lo hizo Gustavo Petro, que por cierto, fue también al Foro Económico Mundial allí a Davos, y a predicar acerca de la Agenda del cambio climático, de que hay que ser ecologista, pero eso sí, yo me voy en un avión privado y a mí la huella de carbono me da exactamente igual. Pues bueno, Milei se ahorró 300.000 dólares, así lo dijo, en ir en clase turista y no llevar todo un séquito, como llevan todos los presidentes allí al Foro de Davos, que es la nueva aristocracia, la nueva élite, que recuerden, ¿qué quieren esta gente para nosotros? Son los que están destruyendo los países, son los que están acabando moral y económicamente con la sociedad occidental. Milei se los ha dicho en toda la cara. De hecho, recordemos, estos son los de no tendrás nada y serás feliz, ¿se acuerdan? Bueno, pues esos son los planes que tienen para 2030, y así están las sociedades actuales europeas y de Estados Unidos, todos cada vez más pobres. Bien, pues aquí Milei, atención, vamos a escuchar, porque de verdad ha dejado perplejo a la gente, al igual que lo hiciera Bukele cuando fue a la ONU y les plantó cara y les dijo, señores, nuestro país velamos por nuestros intereses y no por vuestros intereses, pues lo mismo ha hecho Milei con el Foro Económico, nunca lo había hecho ningún presidente de esta manera, tan magistral, tan aleccionadora y que los ha destrozado. Que por cierto, intentó Alex Soros, mira, el hijo de Soros, aquí lo tienen, saludar a Milei, pero este le hizo caso omiso allí y pasó de él completamente, muy bien hecho por parte del presidente, pero vamos a ver cuáles fueron partes de ese discurso tan flamante. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales, igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El feminismo postmoderno que tiene a la mujer completamente destrozada, no hay cosa peor que el feminismo este de cuarta ola, yo lo critico mucho en mi canal, y es un feminismo que ha dejado a las mujeres a la altura del betún y que incluso la comparan, o sea que hay hombres que ya porque se percibas mujer, ya eres mujer, o sea, eso es cosas delirantes. Bien, pues aquí Milei ya arremete contra eso. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical, es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre... En toda su cara, señores, en toda la cara de ellos, o sea, burócratas, ellos, los que están ahí, son casta, casta, aliada con empresarios que a través de lobbies se están alimentando todo esto. Es una connivencia de poderes políticos y privados que trabajan en conjunto. No hay libertad económica, no hay capitalismo, no hay nada. Eso es socialismo puro y duro, donde unos cuantos se reparten el pastel. El hombre contra la naturaleza sostiene que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y, sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave, tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. Mi ley no se ha cortado ni un pelo, se lo ha dicho claramente. Es una agenda perversa, toda la Agenda 2030 y hacia dónde nos quieren llevar. Lo ha explicado sin tapujos, sin anestesias, sin pelos en la lengua, delante de todos. Todos los que estaban allí sentados en el Foro Económico Mundial, señores, toda esta gente globalista está con todo lo que ha dicho mi ley. Es decir, que les ha aplaudido, desde ahora lo verán, le han aplaudido cuatro gatos, claro, es normal. Se han quedado diciendo, no sé qué hacer. Pero continuemos con este rapapolvo de Javier Milei. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Sí, aquí sabemos perfectamente cómo el Estado ha sido la excusa para, al final, implantar un comunismo en cubierta. Aquí no le van a decir que España es comunista, pero está gobernada por comunistas y socialistas. El Estado lo copa todo. Todo, señores. Aquí quieren solucionarlo todo con más funcionarios, más casta política, más chiringuitos y tienen a la gente asfixiada a impuestos. Sin ir más lejos, hoy ha salido una nueva, vamos, un proyecto de ley que dicen que van a perseguir a los influencers y youtubers que pasan de 100.000 seguidores para ver cuánto ganan. ¿Saben ustedes cuánto aporta un español al Estado? Más del 55% de lo que gana. Más del 55% se lo llevan ellos. ¿Para qué? Para recibir unos servicios públicos pésimos, completamente pésimos y que dejan olvidado al ciudadano. Entonces, esto tiene que acabar, tiene que reducirse toda esa casta política como hizo Bukele. Y los globalistas van a todo lo contrario, a que cada vez seamos más miserables. Así lo define muy bien mi ley que habla de cómo los países libres son mucho mejores, más ricos y más saludables. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decir más bajo la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Además, habló sobre todo de esa destrucción que estamos viviendo en Occidente. Habló incluso de Dios como creador. También puso a Dios por encima, al igual que lo hace Nayib Bukele. No son políticos mesiánicos. Ha hablado también de los medios de comunicación. Ha hablado del papel que juega en la censura. Porque mi ley también ha sido una víctima, como lo fue Nayib Bukele, y lo sigue siendo de todo el establishment político y de todo ese mainstream que tiene un relato que está dirigido por todos los que estaban allí sentados. Y cómo no, mi ley terminó con uno de sus lemas ya que serán históricos. Y sí, lo dijo allí bien claro. ¿Y qué dijo? Pues sí, lo que estás pensando. Muchísimas gracias y viva la libertad, carajo. Pues viva la libertad, carajo. Es lo que necesitamos todos los países. Ojalá recetas como las de mi ley se apliquen también en España. Pero, mientras tanto, vamos a ver hasta dónde tiene que llegar este país. Porque parece que estamos hundiéndonos al estilo argentino. Todavía queda un poquito de margen. Y parece que tenemos que llegar hasta el final, hasta el hoyo más profundo, para que se den cuenta los españoles que tenemos una falsa oposición que no vale absolutamente de nada y que necesitamos a líderes como Bukele, a líderes como mi ley, a líderes que al final se planten ante esta comunidad internacional que pasa como una máquina destructora por los países y por las clases medias. Tienen un objetivo, es la Agenda 2030. Que no tengas nada y dicen que así serás feliz. Y ellos con aviones, sed privados, comiendo carne y teniendo los mejores lujos que tú no vas a poder tener. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí el vídeo de hoy, apoteósico, histórico el discurso de Javier Milei. ¿Qué te ha parecido? Déjame un comentario. Voy a poner un enlace para que lo puedas ver entero. También aquí debajo, justo del vídeo. Dime, sobre todo, si te ha gustado el discurso de Milei, si no, en qué estás de acuerdo, qué otras cosas no estás de acuerdo y, sobre todo, comparte este vídeo. Ya sabes que tienes que darle a la campanita para activar las notificaciones, que te salten siempre mis vídeos y puedes suscribirte al canal o también colaborar económicamente a través de la pestaña Únete o con un SuperZan. Y otra vez, os recuerdo que tengo la cuenta ya de PayPal abierta. Muchas gracias por haber estado ahí.